¿Qué es la tienda? La tienda de Magno Centro en Interlomas, renovamos la de Puebla y la de Guadalajara. Esas tiendas las renovamos para tener el mismo nivel de look que teníamos en las tiendas nuevas que se están abriendo. Ahorita ya no vamos a renovar tiendas, vamos a abrir tiendas nuevas. Tenemos proyectadas cinco tiendas nuevas para este año en el interior de la República. Pues bien, estamos todavía cerrando algunas ciudades, pero ya tenemos Culiacán, tenemos León, tenemos Monterrey y estamos por ver algún par de ciudades más. No solamente vendemos productos y entregamos cajas, tenemos la parte de soporte técnico en donde también se dan asesorías a los clientes sobre su producto para que lo puedan aprovechar bien. Y también manejamos talleres para que puedan aprender el manejo completo de su equipo desde un iPad, una máquina, un sistema operativo. Tenemos talleres de certificación como puede ser de Photoshop o incluso para hacer páginas de 3D. Primero, obviamente, es tener un aval de Apple, una autorización de Apple, la cual tienes que calificar y tienes que cumplir varios lineamientos que te marcan. La inversión es bastante fuerte porque son tiendas en donde los lineamientos son muy altos, porque Apple pide que el look que tengan las tiendas debe ser similar a cualquier tienda en el mundo de Apple. Entonces, este formato de APR, si tú vas en Europa a una tienda de APR de Apple, tiene que ser igual a la que esté en México, o la que esté en Chile, o la que esté en Brasil. Entonces, en base a eso tenemos que cumplir unos lineamientos muy importantes y eso provoca, pues obviamente, que la inversión sea fuerte. Mac Store es una tienda de compudado. Fuimos la primera tienda o la primera cadena en abrir una tienda especializada en Mac, en México. La verdad es una marca muy noble, es una marca que ha ido creciendo, no solamente en México, obviamente, a nivel mundial ha crecido muchísimo. Obvio, nos hemos beneficiado de ese crecimiento y bueno, con todo este crecimiento Apple, pues provocó este tipo de tiendas, con estos lineamientos, por lo que te comentaba, por la experiencia que Apple busca del cliente en cada una de sus tiendas.